Y sigue la fiesta Si quieres bailar conmigo, Huambrita, Dominga Si quieres bailar conmigo, Huambrita, Dominga Ya sabes lo que me gusta, Huambrita, Dominga Ya sabes lo que me gusta, Huambrita, Dominga Agua caliente y botella, Huambrita, Dominga Agua caliente y botella, Huambrita, Dominga Tomándose una copita, Huambrita, Dominga Tomándose una copita, Huambrita, Dominga Si olvidan todas las penas, Huambrita, Dominga Si olvidan todas las penas, Huambrita, Dominga Ay, 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 mi Domingita Bailarás, bailarás Así Con buen gusto, Huambrita, Dominga Para bailar con buen gusto, Huambrita, Dominga Si quieres darme un abrazo, Huambrita, Dominga Si quieres darme un abrazo, Huambrita, Dominga Olvidando viejos rencores, Huambrita, Dominga Olvidando viejos rencores, Huambrita, Dominga Tomándose una copita, Huambrita, Dominga Tomándose una copita, Huambrita, Dominga Se olvidan todas las penas, Huambrita, Dominga Se olvidan todas las penas, Huambrita, Dominga Si quieres darme un besito, Huambrita, Dominga Si quieres darme un besito, Huambrita, Dominga Olvidando viejos rencores, Huambrita, Dominga Olvidando viejos rencores, Huambrita, Dominga